Conoce los servicios que tiene para ti la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Incluyente de Confamilia Rizaralda. Podrás registrar tu hoja de vida, aplicar a diferentes vacantes de acuerdo a tu perfil, recibir orientación ocupacional, capacitación y formación para el trabajo. Te esperamos en la calle 22, número 427 en Pereira. O visita nuestras sedes en Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia. PBX 313-5600, extensión 2202. Recuerda que nuestros servicios son gratuitos. Viquilado Super Subsidio. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN. Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira Capital del Eje. Gobierno Nacional. AIM. Aeropuerto Internacional Matecaña. AIM. 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 AIM ¡Gracias por ver el video! O un no. Deposite su voto en la urna y recuerde que no se entregará certificado electoral. La comisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias Ángela por la invitación y bueno, esperando resolver las dudas que se puedan presentar. Son muchas, claro que sí. Lo primero, doctora, ¿cuándo se convoca esta consulta anticorrupción? ¿Cómo se decide? ¿Quién la vota? ¿Qué pasa? O sea, sabemos que Claudia Lozano y Claudia López y Angélica Lozano son sus promotoras, pero tengo que tener el visto bueno en el Congreso. Lo que sucede, Ángela, realmente es que el Congreso ha sido muy reacio para apoyar esta consulta, más que la consulta, digamos, para apoyar los proyectos de ley. Claudia López y Angélica Lozano presentaron ocho proyectos de ley durante tres años con el fin de que el Congreso de la República asumiera desde su papel como legislador introducir unas medidas que iban o que tendían a evitar los casos excesivos de corrupción que hay en este país, porque ya sabemos que Colombia es uno de los países más corruptos de América, es el tercer país más desigual del mundo. Entonces, eso nos pone a nosotros en unos rankings de mala conducta, digamos, a nivel internacional, que si bien existen algunas leyes que buscan disminuir esas conductas corruptas, constantes que hay en este país, realmente la normativa no es suficiente. Pero presentar ocho proyectos de ley que todos en últimas fueron engavetados en el Congreso de la República, pues les demostró a ellas dos que por vía del Congreso no era posible. La opción que quedó fue la consulta anticorrupción, que es la primera gran consulta de orden nacional. Ya sabemos que en Colombia se han hecho muchas consultas de orden municipal frente a los temas mineros, que todas han sido ganadas a excepción de una. Y entonces ahí fue donde resultó la idea desde la senadora Claudia López y la representante a la Cámara en su momento, Angélica Lozano, comenzaron a estudiar y vieron que era completamente viable la consulta anticorrupción, con muchas dificultades porque es que tenemos que reconocer que se necesitan muchos votos válidos, pero era la única vía que quedaba. Entonces hay que agotar todas las vías y ahí fue donde ellas decidieron impulsar la consulta. Se recogieron las firmas que se presentaron el año pasado. ¿Cuántas firmas recogieron? Se recogieron 4.300.000 firmas válidas, se validaron 3.900.000 y se recogieron en total 4.300.000 firmas. Doctora Adriana, una vez firmadas, 4 millones de personas firman esta primera consulta, ¿cierto? Esta como la primera consulta, estas personas van al Congreso de la República y le dicen a los partidos políticos, listo, esto ya tiene validez, el Consejo Electoral avala y nos vamos. Digamos, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyarnos? Estamos en plena campaña electoral, a nadie le convenía decir no, pues a ningún partido político, aunque nunca hubiera, digamos, tomado la vocería en el Congreso de la República de hacerlo. Todos los partidos políticos creo que sin excepción dijeron, les vamos a ayudar sí a la consulta anticorrupción, o yo me equivoco. No, no, Ángela, usted está en lo acertado. Primero es que ningún político ni ningún partido político va a reconocer los actos de corrupción que tienen sus propios políticos, incluso sus propios partidos, ¿cierto? O sea, esto es un discurso de doble moral. Entonces, yo apoyo, yo estoy contra la corrupción, pero a su vez mi partido político está inmerso en una cantidad de escándalos de corrupción. Pues finalmente, eso como un acto de doble moral, como lo que realmente realizan la mayoría de políticos de este país, porque tampoco podemos decir que todos en este país también hay políticos decentes, honestos, congresistas, concejales, diputados que le apuestan con honestidad y con honradez a su función pública y a los cargos para los que han sido elegidos. Pero, desafortunadamente, no es la mayoría de lo que brinda en el Consejo. Entonces, una vez se recogieron las firmas, una vez el Consejo Nacional Electoral avaló las firmas y dijo efectivamente hay el número de firmas válido para que se convoque a una consulta, se requería, digamos, la autorización del Congreso de la República porque es lo que la ley establece. El trámite se hizo en el Congreso. Por eso, Claudia y Angélica tenían la intención de que se pudieran aminorar los costos de la consulta y por eso pudiera irse en la elección presidencial. Pero dijeron que no. Pero el Centro Democrático, y aquí hay que reconocerlo, el Centro Democrático se opuso a que fuera en la elección presidencial y dijeron si apoyamos la consulta siempre y cuando sea posterior a la presidencial, a las elecciones presidenciales. Claudia y Angélica, como las principales promotoras, dijeron no hay problema, si ustedes así lo plantean, pues nosotros nos vamos. Pero ¿cuál ha sido la realidad en este caso, Ángela? Es que los partidos de dientes para afuera lo dijeron que sí y esto terminó en manos del Partido Verde y el Polo Democrático que hemos sido los únicos partidos. Obviamente esto es una iniciativa del Partido Verde y el Polo Democrático que hemos sido los únicos que hemos apoyado decididamente. El resto de partidos políticos en el país, de movimientos sociales y de movimientos políticos, no han apoyado con la fuerza la vehemencia que se requería para la consulta popular. Entonces, así las cosas, pues además nos dimos cuenta que en el discurso de posesión del presidente no habló de la consulta. Nos dimos cuenta que al otro día de haberse posesionado, pues presentan un proyecto de ley, doctora Claudia, que al parecer tiene como cuatro cosas muy similares a los puntos que tiene la consulta. ¿Eso es cierto? ¿O sea, si son similares o no son similares? Pues pueden haber algunas coincidencias, pero que digamos hay que reconocerlas, hay unas coincidencias. El problema es que primero no recogen el espíritu completo de la consulta anticorrupción. La consulta anticorrupción tiene puntos esenciales, que no solamente es bajar el salario de los congresistas, que es un salario obsceno realmente si uno mira... Sí, el promedio de los colombianos. Exactamente, el promedio cuando hay un salario mínimo de 787 mil pesos en Colombia y finalmente un congresista devenga 40 salarios mínimos, es que es un nivel de desigualdad enorme, que eso es uno de los elementos con los que se mide la desigualdad de un país. Más carro, pero no solamente carro en Bogotá, carro en la ciudad de donde es el señor senador o representante a la Cámara, más celulares, más... Unidades legislativas. Les dan la comida ya cuando están en plenarias. Es decir, las gabelas que tienen, si se suman, pues podríamos estar hablando, yo diría que casi 40 millones de pesos. Sí, un congresista realmente tiene un salario excesivo y lo que propone la consulta es bajarlo de 40 a 25 salarios, que estamos hablando que darían 20 millones de pesos, que es un salario digno para un país como estos y que digamos más o menos es la media de un ejecutivo en Colombia con lo que realmente sobrevivir. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, no recoge el espíritu completo de la consulta anticorrupción. Uno de los elementos es que se busca dentro de esta consulta es que toda persona que sea condenada por corrupción pague la cárcel intramural, sea dentro de un establecimiento carcelario y no la pena de manera especial que se puede terminar pagando. Vamos a hablar de uno por uno. Vale. ¿Cuál es la primera pregunta? Vamos a encontrar, a ver si me ayuda, doctora Claudia, mostrándole a la Cámara, a tu Cámara, ¿qué le va a entregar a usted cuando vaya a votar? ¿Qué le van a entregar? Por el otro lado, miremos por el otro. Ah, ese. Es este, exactamente. Este es el tarjetón que se va a entregar. Son siete preguntas. En cada una de las preguntas hay un encabezado, hay un desarrollo de la pregunta para que cada ciudadano se ubique más o menos a qué obedece el título de la pregunta y aparece un sí y aparece un no para que las personas voten sí o no. Y son seis preguntas. Siete preguntas. Siete preguntas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a ir a unos mensajes comerciales para no cortar las preguntas en la segunda fase del programa. Entonces vamos a los mensajes comerciales y regresamos para hablar de estas siete preguntas. Ya bueno. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. Conoce los servicios que tiene para ti la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Incluyente de Confamiliar Rizaralda. Podrás registrar tu hoja de vida, aplicar a diferentes vacantes de acuerdo a tu perfil, recibir orientación ocupacional, capacitación y formación para el trabajo. Te esperamos en la calle 22, número 427 en Pereira. O visita nuestras sedes en Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia. PBX 313-5600, extensión 2202. Recuerda que nuestros servicios son gratuitos. Viquilado Súper Subsidio. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN. Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira Capital del Eje. Gobierno Nacional. AIM. Aeropuerto Internacional Matecaña. Perú de Ma sustainedruma o fauna la Mickey. Aprende de la música puede importar clientela sih? ultura josstra josiaseloo alafuerto definitual aquí? Secura de la música hija que hazards así? né Muevea de España, putabowsla alasitora. Partido comoanor dá el Adenina. Vamos impulsivo alasitora. usando permiso para trascular en Tapia y Letteja устройa y prepara á , affordable orir acostumbrea ao który. Edna Calorted ropa as đó ROMULLOrában y ala alascar. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas Volvemos a la segunda parte del programa En Síntesis con la doctora Claudia González quien es una de las grandes voceras y promotoras de la consulta anticorrupción que esperamos sea votada masivamente Ahora sí, doctora Claude, hablemos de las siete preguntas que tendrá el tarjetón La primera Pero Adriana, Adriana, acuérdate, Ángela, Claudia ¿Cómo le parece? Volvamos, eso quedó horrible Volvamos, hagamos cortecito ¿Yo qué dije? Claudia, me has dicho todo el tiempo Claudia Yo me supongo que es por Claudia López ¿Pero qué es eso? No entiendo Le he dicho mal el nombre todo el tiempo Pero como así, es que quien yo no supiera pues su nombre Ah, pero eso pasa Bueno No pasa nada Bueno, vamos a la segunda parte del programa En Síntesis Con la doctora Adriana González A quien además pido disculpas porque le he hecho en varias oportunidades Claudia, seguramente en la confusión de, bueno, de las promotoras de la consulta Doctora Adriana, vamos entonces a hablar de los siete puntos que tiene este tarjetón que nos van a entregar a todos los que vamos a votar esa consulta que esperamos sean muchos Bueno, entonces la primera pregunta dice Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado Hay que dejar muy en claro aquí que la pretensión de esta pregunta es para reducir los cargos de los altos funcionarios del Estado que están directamente ligados por ley a los salarios de los congresistas y en esto implica procurador, contralor general de la nación, implica defensor del pueblo y magistrados de las altas cortes Aquí ha habido, Ángela, realmente un mito y una intención de desvirtuar el espíritu de la consulta diciendo que entonces se van a bajar automáticamente los salarios, digamos, de los magistrados de tribunales, de los jueces, de la rama judicial Lo que pasa es que hay que tener muy claro que cada pregunta tiene que tener un desarrollo normativo es decir, la pregunta que sea votada con más de 6.300.000 votos de manera positiva esa pregunta tendrá que ir al desarrollo normativo en el Congreso de la República y para eso el Congreso va a tener un año Entonces eso significa que en la reglamentación de la pregunta se tiene que dejar muy en claro que los salarios de los funcionarios como magistrados de tribunal, jueces, municipales, del circuito, fuerzas militares que son los salarios que están de alguna manera ligados al porcentaje de los salarios de los congresistas significa que en su reglamentación debe quedar muy claro cuál será el porcentaje o cómo va a ser el pago del salario Entonces, no automáticamente se bajan, sino que esto va en la regulación y eso va a implicar, por ejemplo Pero si se van a bajar, o sea, si 7 millones de personas dicen si se baja, se tiene que bajar Se baja el de los altos cargos que corresponden al artículo 197 de la Constitución Política La pregunta es muy clara porque en el desarrollo dice son aquellos funcionarios de altos cargos que están denominados en el artículo 197 de la Constitución Política que vuelvo y repito, congresistas, procurador general de la Nación, defensor del pueblo, contralor y magistrados de las altas cortes ¿Quiénes son? Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura Esos son esos cargos realmente En la reglamentación ya se dirá cómo van a ser los porcentajes de los salarios que están ligados a los altos cargos de los funcionarios Por ejemplo, un magistrado de tribunal de un departamento que se llaman tribunales superiores devenga el 70% de un magistrado de alta corte Entonces, en ese caso, la regulación posterior ya determinará si ya no es el 70% sino el 80% o el 90% de ese salario para poder que el salario de esos magistrados de tribunal, de jueces o de fuerzas militares no pierda poder adquisitivo y siga teniendo, devengando un salario digno y correspondiente digamos a la dignidad del magistrado Vamos a la segunda pregunta para que no se nos acabe el tiempo La segunda pregunta es cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado ¿Eso qué significa? En este momento en Colombia las personas condenadas por corrupción tienen derecho a pagar penas privativas de la libertad en centros distintos a los carcelarios es decir, penas especiales, no son intramurales pero no en la cárcel acá lo que se está exigiendo es que vayan directamente a las cárceles del país a la picota, a la modelo, etcétera, etcétera, a la cárcel de la 40 y que además no se dé una cesión de esa contratación grande o esa licitación sino que el Estado automáticamente pueda acabar con la contratación porque lo que hay en este momento, Ángela, es que el Estado tiene que pagarle una indemnización porque rompe la contratación La tercera pregunta Contratación transparente y obligatoria en todo el país es decir, crear una especie de pliegos tipo para funciones que son similares digamos, una función en un municipio, digamos la contratación como dice Claudia en el caso de la alimentación escolar en los municipios del mismo nivel pues debe tener un pliego tipo, no como sucede ahora que establecen tipos de contratación dependiendo del favorecimiento que le puedan dar al contratante Pero me parece un poquito compleja la pregunta para la gente Bueno, volvamos a leer Es porque, a ver, contratación transparente y obligatoria en todo el país Yo voy a leer el desarrollo de la pregunta ¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, es decir, un pliego general Que reduzca la manipulación de los requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contrato con recursos públicos Un ejemplo muy concreto La contratación que se dio con el aeropuerto Matecaña Solamente hubo dos proponentes y la única diferencia era por centavos Entonces, eso muestra que sí puede darse manipulación de la contratación el alumbrado público en el municipio de Pereira Una de las condiciones es que hubiese la persona o la entidad que pretendía contratar tuviera un tipo de iluminación o hubiera hecho un tipo de iluminación que es similar a la de la ciudad de Pereira Esto significa que solamente la entidad que había hecho la iluminación en Pereira pudiera contratar ninguna otra Entonces, es eso, es establecer unos estándares de contratación para evitar esas contrataciones amañadas o los pliegos sastres como hemos denominado en el país Cuarta Cuarta pregunta Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía Consejos municipales, asambleas departamentales y Congreso de la República son las entidades o las corporaciones que aprueban el presupuesto de la nación, de los departamentos y de los municipios Pero el problema es que ese presupuesto es a nivel global No hay una destinación específica Entonces, cuando llega el presupuesto al Consejo, a la Asamblea o al Congreso el gobierno no se encarga de determinar cuál es la destinación punto por punto y el rubro exacto No, simplemente se aprueba un presupuesto general y a partir de ahí el municipio, departamento de la nación distribuye como se le antoja Entonces, la idea es que pueda ser un presupuesto participativo y que los ciudadanos puedan determinar cuáles son los montos que deben ir a cada contratación Pregunta 5 Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión Claro Ya sabemos Eso era más que lógico Es más que lógico En Colombia los congresistas no prestan no hacen ninguna difusión de lo que realizan dentro de los congresos Es más, yo tengo entendido que en algunos países la gente ellos tienen que explicarle a quienes votaron por ellos o usted que votó por Pulanito le puede decirle, bueno, dígame, ¿por qué hizo esto? ¿por qué votó por esto? Sí, bueno, eso me parece que es más que lógico Exactamente Sexta pregunta Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de polísticos y extinguibles en el domini Esta pregunta va a que toda persona elegida popularmente presente su declaración de rentas que la declaración de rentas entiende que son los bienes que oficialmente tiene dentro de su patrimonio la persona que ha sido elegida Y que se pueda ver después de cuatro años o de los años que sea si aumentó raramente su patrimonio o no Exactamente porque, por ejemplo, no es normal, Ángela que una persona que devenga un salario producto de su elección popular de 10 o 12 millones de pesos a la vuelta de los cuatro años terminar con un apartamento de 1.500 millones de pesos y una finca de 2.000 o 3.000 millones de pesos Eso muestra que ahí hay un lazo Una cosa muy rara Exactamente Una cosa muy rara porque uno no se enriquece con un salario de 10, de 15 millones o de 20 millones de la noche a la mañana Pregunta séptima No más atornillados en el poder Máximo tres periodos en las corporaciones públicas Ya lo sabemos El caso puede ser muy penoso dar un nombre propio pero un señor como Gerlein que ha sido reconocido como el congresista más antiguo que lleva más de 40 años elegido y que pues finalmente en estas elecciones no fue porque realmente sus quebrantos de salud son muy altos pero es que durar 40 años en el Congreso a una persona que generalmente ni se le escucha la voz termina siendo deplorable porque finalmente eso lo que mantiene es las maquinarias de poder y las corruptelas de las elecciones populares Eso está muy bien Doctora Adriana Se me acaba el tiempo Quiero que vuelva a mostrar usted el tarjetón Quiero que demos la fecha otra vez de la consulta anticorrupción Eso es el domingo Domingo 26 de agosto Necesitamos que 12.300.000 personas acudan a las urnas Cada pregunta tiene que tener mínimo 6.300.000 votos de manera afirmativa para poder que pase dentro de la consulta Bueno, si son 12 pues yo creo que sí Doctora Adriana El que se levante y el que vaya a votar la consulta anticorrupción es porque la mayoría va a decir que sí me imagino, me supongo Exactamente Bueno, muchísimas gracias a usted por haberme acompañado a las personas invitarlas a que votemos esta consulta anticorrupción que con entusiasmo que entusiasmen a la gente que no sepa que le cuenten el voz a voz es muy importante el uno al vecino el otro a su papá el otro a su hermano y que bueno que nos instruya un poco de qué se trata para que logremos esta votación de 12.300.000 personas A ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado y los espero aquí el próximo domingo Muchas gracias y hasta la próxima Te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano Ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña Orgullo Pereirano OPAN Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña Pereira Capital del Eje Gobierno Nacional AIM Aeropuerto Internacional Matecaña El próximo 26 de agosto se votará la consulta Popular Anticorrupción Para participar en ella tenga en cuenta Verifique su puesto de votación en la página de la Registraduría Recuerde que puede votar en el lugar donde lo hizo la última vez El jurado de votación le entregará una tarjeta electoral en donde encontrará siete preguntas Responda con un sí o un no Deposite su voto en la urna y recuerde que no se entregará certificado electoral Registraduría Nacional del Estado Civil La Polución ¡Gracias por ver el video! BBX 313-5600 extensión 2202 Recuerda que nuestros servicios son gratuitos Con familiares de todos, con familiares lo todo Viquilado Supersubsidio En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas Vea en síntesis, los domingos a las 6 de la tarde Con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC ¡Gracias! ¡Gracias!